Continuamos hablando de cine, esta semana se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar 2017. El pasado 24 de enero se revelaron los nombres de los actores y las películas que estarán compitiendo por la estatuilla dorada. El musical La La Land recibió el martes 14 nominaciones al Oscar y empató el récord de All About Eve y Titanic. El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos entró en la carrera en las principales categorías como Mejor Película, Dirección y Actuación por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone. En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción La Llegada, la cual se destaca en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado. Por su parte Moonlight está figurando entre Mejor Película y Mejor Dirección. Ambas películas obtuvieron 8 nominaciones. Mientras tanto, hasta El Último Hombre de Mel Gibson situada en la Segunda Guerra Mundial, el drama familiar Lion de Gar Davis, así como Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan se llevaron 6 nominaciones cada una. En Manchester by the Sea, Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, también nominado a Mejor Dirección. Categoría en la cual competirá contra Gibson y Barry Jenkins de Moonlight, Dennis Villeneuve de La Llegada. Mientras tanto, Natalie Portman fue asimismo nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en la película Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 26 de febrero en Hollywood. Y si tú quieres conocer más detalles y toda la lista de nominados, no te olvides visitarnos en nuestra página en Facebook. Eso es todo por esta semana, no lo olvides, nos vemos en el cine.